¡Hola, Berita! Amigos televidentes, miren, tremenda invitada que tengo aquí, mi querida Dina Muñoz. Bienvenida desde tu casa. Y bueno, sabemos que estás, pues, en onda, porque eres instructora de Zumba y Zumba, que es lo que está así como que revolucionando todo el fitness, ¿no? Así es, Silvia, gracias, qué gusto. Estoy con Francisco, también mi partner, entonces, él es quien me está apoyando en absolutamente toda esta carrera de Zumba que quiero emprender. Bueno, Zumba es una combinación de ejercicios aeróbicos, anaeróbicos, pliométricos, que está muy de moda, son clases donde puedes tener, no sé, 20 o 30 personas en conjunto, entonces, está bueno, quemas un montón de calorías, tonificas el cuerpo, pero nosotros venimos preparados para hacer una demostración. Perfecto, vamos a empezar. Yo estoy lista ahí, preparada para... Para sudar, vamos. Dale, que nos pongan la música entonces. A ver, mira, vamos a hacer adelante, aquí, aquí, ahí, salto, ajá. Vamos ahora hacia atrás. Ajá, ahora vamos adelante, cuatro más. ¿Se le dice Zumba y Zumba o Zumba nada más? Zumba y Zumba, vamos a ir hacia el lado, haciendo sentadillas ahora, ¿ok? Lista, vamos. Uno, dos, atrás. Hacia el otro lado. Uno, dos, hacia atrás. Muy bien, tijera hacia atrás, ahí lo mantienes. Ah, me tengo que ir. Ajá, ajá. Vamos, vamos, ahí, ajá. Uno, dos, atrás. Cambias. Uno, dos, atrás. Eso, muy bien. Y ahí me tengo un repito. Y ahí cambias, repite. Listo. No es tan difícil, ¿no? No es tan difícil, hay que tener un poco más... Ok. Hay que trabajar porque hay que tener la coordinación. Se va poniendo más difícil, ¿no? Correcto. Por ejemplo, ahora... Estamos trabajando ahí. Aquí estamos trabajando las piernas. Stromba y Zumba tiene cuatro cuadrantes. El primero es como para calentar, luego se llama Enciéndete y luego hay un cuadrante que se llama Desafía tus límites. El tercero... La diferencia entre el Zumba, que es como un baile, y el Zumba de ahora, Stromba y Zumba. Correcto. El Zumba que nosotros conocemos habitualmente es el Zumba que tú conoces, que tienes músicas que están de moda, como Calma, vamos, va a la playa. Entonces, con esa canción hacemos una coreografía. Ok. Y la música es la diferencia. Correcto. Algo más y los movimientos también. Stromba y Zumba tiene su propia música. Nunca vas a escuchar una música comercial en Stromba y Zumba. Tiene su propia música y normalmente siempre va acompañada con el puño, con alguna patada. O sea, hay movimientos específicos que van acordes a la música. Perfecto. A ver, entonces vamos con otra. ¿Qué más? Ok. Entonces, ahora vamos a hacer una hacia acá. Mira, vamos a hacer... Vamos a empujar, regresamos y hacemos tres jumping jacks. Ok. Vamos a hacer golpe de puño. Uno, dos y tres. Empujas, regresas. Tres jumping jacks. Dos, tres. De nuevo, repetimos. Empujas, regresas. Uno, dos, tres. Ok. El movimiento es repetitivo porque cuando vas a una clase masiva las personas no conocen, así como tú. Ok. No conocen los movimientos que hacemos. Entonces, correcto. Oye, también he visto que se respiran al suelo y hacen un momento súper chévere. Ahora vamos a hacer... Ya, mira, por ejemplo, vamos a hacer... Si nos vamos al piso, hacemos una plancha y aquí hacemos la mano, una mano hacia acá. Ok. Ajá. Regresa. Saca la mano, regresa. Y ahí, por ejemplo, cuando ya estás un poquito más avanzada, podrías hacer una flexión de pecho. Ok. De rodillas. Ajá. Y hacemos flexión de pecho. Entonces, ahí seguimos. Uno. Todo con el ritmo de la música, ¿no? Exacto. A ver, pongan la música para bailar en el suelo. Dale, dale, salimos entonces. Ok. Uno. Dos. Uno. Dos. Flexión. Eso, correcto. Uno. Y ahí, mantente haciendo esa repetición. Por ocho series te mueres. Oye, y si yo quiero ser profesora, ¿cómo puedo hacer? Si el televidente quiere prepararse para ser profesora. Claro, certificaciones de Stromba y Zumba. Katy de Durán asiste en Instagram. Katy de Durán es la persona encargada aquí en Ecuador. La única que puede dar certificación. Ella coordina las certificaciones con las personas de fuera. Y bueno, pues Katy está en todas horas en esto de Stromba y Zumba. ¿Y si quieren la gente asistir a una clase de Stromba y Zumba? Yo voy a tener... Ah, en algunos gimnasios de la ciudad de Guayaquil. Creo que la mayoría de los gimnasios ya tienen acoplada la modalidad de Stromba y Zumba. ¿Dónde estás? Yo estoy en el gimnasio Taurus de Sauces. Y Francisco, ¿está de oro? ¿Qué es el gimnasio Jota? ¿Yo lo pague todos los días? En las mañanas, a las ocho de la mañana, nueve de la mañana, nueve de septiembre hay clases. Ah, perfecto, en el Taurus, ocho de la mañana le encuentran a Dina para dar las clases. Y vas a tener shows también, ¿no? Vamos a tener shows alrededor del país prácticamente. Tengo programadas algunas fechas en Manta, Cuenca, en Loja. A través de mis redes sociales yo ahí les voy a mostrar. Chéverísimo, para que las hijas de China ahí van a saber dónde va a estar para que hagan el Stromba y Zumba. No vamos a un corte, pero vamos a terminar o nos vamos a despedir haciendo más movimientos. Sí, listo, listo. Vamos. Ahora vamos a hacer entonces. Sentadilla. Ajá. Rodilla. Exacto. Sentadilla. Casi. Muy bien, y ahí repetimos por cuatro veces. Súbale la música ahí. Ok, eso, muy bien. Ay, me encanta, así es como que fuerte. Vamos a corte. Ahora se encanta. Ahí va a funcionar aquí. Puño, puño, golpea. Ok. Puño, puño, golpea. Así, pegándole a alguien. Ajá, exacto. Es como que te acerque a alguien. Pero el pegarle a alguien, ahí está.